Como todos los días el gobierno viene a informar y a transmitir con claridad y con transparencia a la información no sólo la situación a nivel epidemiológico que la va a dar el doctor Salinas sino también algunas medidas que el gobierno está tomando algunas acciones que el gobierno está tomando en el sentido de trabajar en la protección de las personas de mayor vulnerabilidad los factores de riesgo más importantes y además algunas medidas vinculadas a prevención y tratamiento de los trabajadores más expuestos que son los trabajadores de la salud La primera medida que queremos anunciar hoy son para cuidar a las personas que más riesgo tienen en la propagación del coronavirus que son los mayores de 65 años En el mundo hemos visto varias experiencias las que han funcionado mejor han tenido en este sector de la población una especial atención en la prevención del contagio pues son los mayores de 65 años los que son factores de riesgo más importantes por ende a nivel de funcionarios públicos en los 7.774 funcionarios públicos de la administración central servicios centralizados o intendencias a partir de mañana se va a disponer que permanezcan como estamos pidiendo habitualmente como lo pidió el presidente ayer que se queden en sus casas en su domicilio como forma importante de prevención de contagio lo vamos a hacer en la administración central y la exhortación a las intendencias departamentales a los mayores de 65 años que son trabajadores dependientes en la actividad privada ya sea en industria de comercio o en la construcción o en el servicio doméstico o en rural vamos a generar el mecanismo del subsidio por enfermedad son unos 17.000 trabajadores de más de 65 años que vamos a pedirle en el marco de la emergencia sanitaria y con la cobertura del subsidio por enfermedad que también se queden en sus casas y a los mayores de 65 años que son patronos que son unos 30.000 también vamos a utilizar el mecanismo de subsidio por enfermedad para que también este grupo etario se quede en su casa para protegerlo y preservarlo en segundo lugar el presidente de la república firmó un decreto que entra en vigencia a partir de mañana y obviamente pedimos también disculpas a la población por los inconvenientes que puede generar pero entenderán que estamos en una situación de emergencia sanitaria y que hay que tomar todas las medidas para minimizar factores de riesgo en la prevención y en ese sentido lo que queremos evitar también son nuevos casos exógenos por eso a partir de mañana se suspende la salida del país con fines turísticos a los ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay hasta el lunes 13 de abril en otro sentido en el día de hoy y de mañana el parlamento va a estar votando un proyecto de ley que remitió al poder ejecutivo después de un arduo trabajo del Banco Seguro del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública donde se incluye a la infección por coronavirus como enfermedad profesional y se le va a dar la cobertura del Seguro por Enfermedad a los trabajadores médicos y no médicos del sector privado dependientes que puedan tener muestras de positivo a través de los test que se determinen se podrán certificar con el Seguro por Enfermedad y tener la cobertura correspondiente que hoy no la tienen porque no está declarada esta enfermedad como enfermedad profesional así que a los trabajadores médicos y no médicos del sistema privado le vamos a dar esa cobertura del Seguro de Salud que son los que están en el frente de batalla los de ACE tienen el sistema público los privados no lo tenían y a través de este proyecto de ley se genera esta posibilidad por 45 días y vamos establecer seguramente mañana y en el correr de las próximas horas se darán cuenta de los mecanismos de implementar la conectividad gratuita de internet para los hogares sobre todo a través de las compañías que lo brindan principalmente Antel aumentando la capacidad de conectividad porque si le estamos pidiendo a la gente que se quede en casa también tenemos que darle instrumentos para que ese tiempo de prevención así lo queremos llamar pueda utilizarlo y pueda utilizar entre otras cosas para poder hacer todo el que pueda teletrabajo estas son algunas de las medidas que queríamos anunciar en el día de hoy decirle como dijimos la otra vez de la conducta de cada uno depende la salud de todos y este es un tema de conciencia y es un tema nacional para el informe sobre las situaciones epidemiológicas el día de hoy le vamos a dar la palabra al Ministro Salinas buenas noches bueno en el día de hoy